Maestro, otro asunto, está otra vez de vuelta el tema de la tragedia de los 43 de Ayotzinapa, estos jóvenes que, según la versión que tenemos, fueron secuestrados, torturados, asesinados e incinerados, empiezan a liberar a algunos de los principales presuntos responsables. ¿Qué significa esto? Bueno, significan varias cosas. Primero, que como en su momento señaló, no se hicieron las diligencias de manera correcta. Quizás a todo pasado es más fácil decirlo, pero probablemente hubiese dado mejor resultado si la investigación se hubiese hecho con la Policía Federal y no con la Agencia de Investigación Criminal al seno de la propia, entonces, PGR. ¿Por qué? Porque la Policía Federal hubiese tenido mucho mayores herramientas metodológicas, criminalísticas para hacer la investigación. Pero bueno, eso ya es un poco a turo pasado. Lo que tenemos que examinar, por supuesto, porque ganaron las elecciones con estos argumentos, pues es a la presente administración desde el periodo de transición. Ellos reciben, evalúan y tienen que generar una perspectiva en cada caso, sobre todo en este, que es tan importante, tan central, que ha estado en la discusión en los últimos años. Yo sí veo una falta de previsión de este gobierno de estos resultados, porque muchos de estos personajes tienen actividades presuntas en crimen organizado en otros delitos antes del caso. Y tal parece que les dieron un comité de despedida. Yo recuerdo en otras ocasiones, y a propósito de otros acusados, otros indiciados, en donde se veía que se estaba listando una liberación, pues desde luego tienes que revisar las investigaciones y las causas pendientes. Aquí no se hizo nada de eso, Ricardo. Y me parece que hay responsabilidad y hay lenidad de quienes permitieron que ahora estén gozando de libertad y vamos a ver qué fechorías van a estar generándose en este ambiente. Ya vimos, por ejemplo, que a los días de la liberación del famoso Gil, hubo un multihomicidio muy importante en la estación de autobuses de Cuernavaca, por ejemplo. Sí, una especie de ajuste de cuentas. Por quien se supone que fue uno de los que lo delataron. Entonces, me parece que esto ya es responsabilidad de este gobierno y no puede ni podemos consentir que eluda dicha responsabilidad. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso, por ejemplo, de este llamamiento que hace el presidente? De quienes sepan algo que lo vengan a... A mí me parece que es desnaturalizar completamente lo que es una investigación. ¿O por qué no lo hacen una investigación seria? Desde luego que tienen que robustecer, revisar todas las líneas de investigación, como ya lo comentó. Este llamado a aportar información me parece que ocurre siempre. Las procuradurías y las instancias de investigación siempre se valen de la información. Pero pues a mí también se me ocurre que una persona que tuvo información de primera mano de uno de los protagonistas del asunto, pues es el propio presidente, porque fue el patrocinador político del alcalde de Iguala, ¿no? De José Luis Abarca y de su esposa. Entonces, pues sería interesante que él también acudiera a dar su versión de los hechos. Ahora, ¿cómo entendemos esta especie de contrasentido? Por un lado, el partido político que hoy está en el poder y muchos de sus políticos cuestionaron la investigación. Dijeron que era mala, etcétera. Y hoy que se les están yendo de las manos los presuntos, entonces se asustan y dicen que algo está mal. ¿Cómo lo entendemos? Aquí hay una disonancia cognitiva que incluso ya generó un reclamo de los familiares por estas liberaciones, ¿no? Entonces, esto de alguna manera demuestra que los indicios, que los señalamientos respecto a este grupo criminal sí tenían sustento. Claro. Quizás lo que se falló fue en el cuidado del debido proceso o en la generación, por ejemplo, de actos de tortura que hace ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos también señala que no necesariamente un acto de tortura anula todo el procedimiento o anula todas las pruebas. Pero sí, definitivamente vemos que las autoridades se encuentran inermes ante esta desbandada, ¿no? Y me parece que debe ser motivo de un llamado muy estricto a cuentas de las actuales autoridades. Por supuesto, ellos van a decir vamos a investigar a lo que ocurrió y desde luego que lo tienen que hacer. Pero hay un tema político muy importante. Ellos ganaron la elección montándose en este caso, ¿no? Como uno de los argumentos más importantes. Ahora tienen que responder. ¿Qué responsabilidad tiene el Poder Judicial? Ellos literalmente le avientan la culpa y el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo está podrida la justicia. Bueno, los jueces trabajan con el material que las partes les acercan, ¿no? Y sabemos de que ya había ocurrido un primer amparo que me parece que fue histórico en Tamaulipas sobre el rumbo que esto iba a tomar y de nueva cuenta me parece que las autoridades tanto de la Procuración de Justicia como de la Investigación no tomaron las provisiones del caso. Y desde luego que si hay información, como dicen ellos, indicios de posibles actos de corrupción del Poder Judicial pues están las vías expeditas. Como nunca, Ricardo, lo hemos platicado, tienen toda la información, hasta financiera, ¿no? Entonces, pues que la utilicen. Muchos hemos cuestionado, no solamente hoy a lo largo del tiempo, efectivamente que hay corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo, no se han hecho así que, digamos, investigaciones que impacten respecto a jueces y ministros, etc. ¿Por qué? Son marginales las investigaciones. Me parece que también tiene que ver con una desestructuración de las instancias de prevención y de identificación de actos de corrupción. Este es otro reto que también está, me parece, en el número uno de las prioridades del propio Poder Judicial de la Federación y desde luego de los poderes judiciales de los estados en donde desafortunadamente vemos que el entorno y el contexto de corrupción es de todos los días. Entonces, me parece que este es un tema que sigue pendiente y que la exigencia respecto a los poderes judiciales pues también debe seguir también de manera muy firme. Pero insisto, quienes tienen la responsabilidad de investigar o de prevenir los delitos sabemos quiénes son y son los que desafortunadamente no han estado generando investigaciones que al ciudadano nos den confianza o nos den resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!